E-le-le-le-le-le-le, e-le-le-le-le-le-la Que te pasa mi lucero, que ya no me alumbras mas Que te pasa mi lucero, que ya no me alumbras más Yo miraba al infinito, y siempre te veía alumbrar Y ahora que yo te busco, no te logro encontrar Yo miraba al infinito, y siempre te veía alumbrar Y ahora que yo te busco, no te logro encontrar Bonito el azul del cielo, igual que el inmenso mar Y las estrellas que alumbran a toda la humanidad Bonito el azul del cielo, igual que el inmenso mar Y las estrellas que alumbran a toda la humanidad ¿Qué cosas tiene el destino? No tiene comparación El que me alojó en el alma, oh Dios mío, ¿cómo hago yo? ¿Qué cosas tiene el destino? No tiene comparación El que me alojó en el alma, oh Dios mío, ¿cómo hago yo? Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Ellos son mis hijos, y son mi más grande amor, bonito son los luceros, como lo que tengo yo, miren, ellos son mis hijos, y son mi más grande amor. DJ Eduardo, llega DJ Eduardo. Me conformaré con verte, y sé que no eres para mí, si algún día te decides, yo aquí esperaré por ti, me conformaré con verte, y sé que no eres para mí, si algún día te decides, yo aquí esperaré por ti. Que te pasa mi lucero, que ya no me alumbra ver más. ¡Gracias!